Hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. No sé, según en este momento, como ustedes estén mirando aquí, como estamos disfrutando de esta previa, de esta previa que va a ser el sábado 12, sábado 12 de julio, y por qué no en el Teatro de la Ballera, porque yo ya he estado ahí y me han recibido con gran fervor. Llegar en el tercer año de Quilén B, para mí es un honor, es un placer estar con esa gran comparsa que yo quiero y adoro mucho, y bueno, cantar mis canciones junto a queridos cantistas, amigos, y bueno, para que gocen y vayan aprendiéndose para el coro. Hoy cantaré para el amor, pues mi comparsa que le me estará hoy. Los espero, no se olviden, ¿no?